... Con el saludo del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Miguel Martín Bernardi, al alcalde de Avila Jesús Manuel Sánchez Cabrera, daba comienzo el quinto encuentro de unidades de música militar, música que se ha dejado notar en las calles para después dar paso a la retreta militar en la Plaza Santa Teresa. Música A la hora de la audiencia, Miguel, la agrupación se encuentra lista para ser revistada. Música 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 La bandera, presente, armada, soldados, y más España, ¡viva! 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 Nosotros estamos encantados de venir a todas las ciudades de España, que nuestra sociedad nos vea, que sepa que estamos a su servicio y hay que decir que venir a Ávila es especialmente emotivo porque aquí nos sentimos en nuestra casa, aquí nos sentimos acogidos por el pueblo abulense con muchísimo cariño. O sea que estamos encantados y nuestra intención es mantener siempre que las autoridades y el pueblo de Ávila nos quiera acoger, aquí estaremos todos los años. En total unos 150 músicos y luego como puede ver muchísimas autoridades del ejército y también nos han acompañado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea que estamos encantados de la participación. Nos sentimos muy orgullosos los abulenses de las Fuerzas Armadas y es un placer poderles tener aquí. Hoy es un honor que el general haya querido presidir estos actos, que nos haya acompañado y que desde luego podamos ofrecer a la ciudadanía abulense lo mejor de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas están presentes sobre el territorio y que garantizan nuestra libertad que es muy importante. Fuerzas Armadas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , para, para, , la, la libertad, la libertad, de poder, y, 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 Entre nosotros no hay sitio para el que olvida que incluso la propia vida por la patria se ha de dar. Y si alguno lo olvidara, que no ciña espada al cinto, ni vuelva al noble recinto de la intendencia a pisar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.